¡Suscríbete! Gracias. ...plenaria, extraordinaria y urgente de 1 de febrero. Empezamos con el primer punto, la ratificación de la urgencia de la sesión, que sometemos a votación. Votos a favor. Deseo usted interviene, señora Andrés. Adelante. Gracias, señora Presidenta. Descomendemos los motivos de urgencia, incluso los consejos de contenidos de la propuesta que hoy se trae a la urgencia, por tanto, consideramos necesario que se nos argumente y se informe jurídicamente sobre los motivos de urgencia de este pleno. Se nos argumente políticamente y se nos informe jurídicamente sobre los motivos de la urgencia que provocan este pleno. ambas cuestiones, no solo una, la jurídica, sino también la política. Muy bien, señora Andrés. Pues le va a informar el señor secretario, o primero el señor Romero y luego el señor secretario. Sí, señora Andrés. La motivación de la urgencia, desde un punto de vista político, es la situación de insalubridad, que es un hecho constatable, que está habiendo en los colegios del municipio de Alcorcón, y en relación a la Ley 7 barra 1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, y también a la Ley 57 barra 2003, de 16 de diciembre, en el artículo 124, en las funciones que tiene el alcalde, punto 4H, dice que adoptar las medidas necesarias y adecuadas en caso de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al pleno. Como usted ha tenido la posibilidad de comprobar, se ha convocado una junta de gobierno local extraordinaria y urgente en relación a la situación y en vista de un informe que ha emitido el Servicio de Contratación y Patrimonio en relación a las actuaciones a llevar a cabo ante el incumplimiento del contratista de servicio de limpieza de dependencias y colegios públicos, este Gobierno, a través de su Junta de Gobierno Local, ha adoptado una decisión y, como dice en este caso la Ley, la Ley de Bases de Régimen Local, en su punto 124.4H, lo que hacemos es traslado inmediato al pleno y por eso, a continuación, se ha convocado un pleno extraordinario y urgente. Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo. Las sesiones extraordinarias y urgentes están reveladas en el artículo 71 del Reglamento Orgánico Municipal que, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Bases de Régimen Local, dice lo siguiente. Son sesiones plenarias, extraordinarias y urgentes las convocadas por el presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permita convocar la sesión extraordinaria con la alteración mínima de dos días hábiles. En este caso, deberá incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del pleno sobre la urgencia de la convocatoria y, si esta no resulta apreciada mediante el voto favorable de la mayoría simple de los miembros asistentes, se levantará acto seguido la sesión. Ese es el precepto que el principio resulta. Gracias, señor secretario. Por tanto, deseo a usted intervenir por segunda vez. Adelante, señora Andrés. El artículo 124H al que se han referido de la Ley Regladora de Bases de Régimen Local habla de que son competencias del alcalde adoptar las medidas necesarias y adecuadas en caso de extraordinarias y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al pleno. Lo que hoy nos trae aquí no es un dar cuenta. Lo que hoy nos trae aquí es una ratificación. Por tanto, no se cumple el precepto. Es una ratificación de un acuerdo que no es un dar cuenta. Una ratificación requiere de una votación y un dar cuenta no requiere de una votación. Son dos extremos completamente diferentes. Nada tienen que ver uno con otro. Por lo tanto, creo que esta convocatoria no es correcta. Si me permite, señor presidente, quiero también poner de manifiesto que nos ha producido junta de portavoces, que también es preceptivo, según la Ley de Bases de Régimen Local y según el Reglamento Orgánico Municipal. Quiero poner de manifiesto también que no es competencia de este pleno la ratificación de este punto. No es competencia de este pleno tal y como le he indicado en el apartado H del artículo 124 de la Ley de Bases de Régimen Local. Y quiero también manifestar que esta urgencia de existir ya existía el pasado lunes cuando celebramos un pleno ordinario y cuando los grupos de la oposición le instamos a que tomara medidas en ese mismo pleno. Usted no aceptó esa solución. Por tanto, consideramos que este pleno no solo se convoca sin la urgencia argumentada necesaria, sin las formalidades suficientes, sino que no es competente para asumir la propuesta que nos está haciendo y la convocatoria posee unos defectos de forma bastante importantes. De acuerdo. Muchas gracias. Y de nada, a veces que normalmente el señor Romero y el señor. Mire, señora Andrés, usted el lunes pasado pidió a este Gobierno actuar. Este Gobierno, en su protestad, va a adoptar medidas porque esta situación no debe seguir mantenéndose. Aquí queda y aquí está el pleno del Ayuntamiento y este equipo de Gobierno ya ha adoptado sus decisiones en esta materia a través de la Junta de Gobierno Local. Ustedes tienen en este momento, que es el órgano máximo de este Ayuntamiento, ante el pleno, saber, en fin, la posibilidad de que ustedes, que cada uno exprese libremente su opinión en el sentido de si este equipo de Gobierno debe garantizar la limpieza de los centros, bien requiriendo a la empresa Garvialdi, como ya hemos hecho en diferentes ocasiones, para que inicie la limpieza de los colegios, o bien con medios propios municipales disponibles. Porque la situación, es cierto que hay una situación que respetamos de derecho a la huelga, pero también entendemos que se debe garantizar la limpieza de los colegios y hay un derecho también, que es el derecho a una educación y el derecho a mantener los colegios en unas condiciones higiénicas y de salubridad, y este equipo de Gobierno quiere garantizar. Quiero dar la palabra al señor secretario para que, efectivamente, explique si esta convocatoria es con arreglo al reglamento y a la norma y, por tanto, le doy la palabra. Gracias, señor alcalde. La convocatoria de sesiones extraordinarias y urgentes... ¿Se oye? La convocatoria de las sesiones extraordinarias y urgentes tienen dos requisitos. Un requisito formal, que es una votación, en los términos que ya he leído del artículo 71 del reglamento organico municipal, y luego tiene un requisito de fondo, que es realmente la existencia de una urgencia. La apreciar la urgencia no es simplemente una... Normalmente no es una cuestión de simple votación, existe o no existe. ¿Un asunto es urgente o no es urgente? Independientemente de que sea, en todo caso, necesaria la votación. La urgencia no es un concepto discrecional. La urgencia es un concepto jurídico indeterminado. Existe o no existe. Un acto discrecional puede adoptar diversas soluciones. Un concepto jurídico indeterminado solo requiere uno. En el caso concreto que estamos examinando, el acuerdo ha sido adoptado por la Junta de Gobierno Local. El acuerdo por sí mismo es válido y ejecutivo. No necesita de ningún tipo de acuerdo del pleno de la interna. Por tanto, la ratificación o la adoración de cuenta al pleno del ayuntamiento tiene un sentido meramente político. Jurídicamente parece defecto de ningún tipo. Esa es mi opinión. Gracias. Ya hemos adoptado, señor Andrés, sus dos turnos de intervención y por tanto no va a haber un tercer turno. Y una vez concluido el debate y una vez especificado por parte del secretario este asunto, sí quiero decir una cosa. Realmente me sorprende que el Partido Socialista se atreva a hablar de esta situación cuando el Partido Socialista dejó a deber a esa empresa 2.600.000 euros. Debo decirles una cosa. Cuando este grupo actual que está gobernando este ayuntamiento llegó, eliminó un número de directores generales que había nombrado el Partido Socialista suficiente para ahorrar justo esa cantidad, 2.500.000 euros. Fíjese, eso costaban 10 de los directores generales que ustedes tenían ahí puestos. En vez de haber tenido a esos directores ahí bien puestos porque había que ponerles, a lo mejor podrían haber pagado ustedes a la empresa y no tendríamos esta situación. Me sorprende que tengan ustedes la osadía de después de hacer ese daño a esta empresa y a tantas otras, encima, venir aquí a hablar, a hablar con tanta desfachatez. Y, por tanto, visto este tema, vamos a someter a votación la ratificación de la urgencia de la sesión. ¿Votos a favor? 15 votos a favor. ¿Votos en contra? El resto. Por tanto, queda aprobada la urgencia. Y, por tanto, pasamos al siguiente punto, que es la ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2012 en relación a informe emitido por el Servicio de Contratación sobre actuaciones a llevar a cabo ante el incumplimiento del contratista del Servicio de Limpieza de Dependencias Municipales y Colegios Públicos. Tiene la palabra el señor secretario, por si desea añadir algo. Bueno, simplemente dar lectura a la parte positiva del acuerdo que se derivan de las conclusiones del informe emitido. La parte dispositiva dice lo siguiente. Proceder a iniciar el expediente para la resolución del contrato de Servicio de Limpieza de Dependencias Municipales y Colegios Públicos, adjudicado al Garbialdi, S.A., ante el incumplimiento reiterado de sus obligaciones esenciales de confluidad con lo dispuesto en el artículo 206, apartado F, de la Ley de Contratos del Sector Público, trasladando en trámite de audiencia por plazo de 10 días del contratista la presente resolución a fin de que efectúe las alegaciones que estime oportunas y requiriéndole nuevamente para que lleve a cabo las actuaciones que considere convenientes con sus trabajadores para que se presten los servicios mínimos en las debidas condiciones, así como significando que la declaración de la resolución del contrato ante el incumplimiento del contratista conllevará la incautación de la garantía definitiva depositada por él mismo. Segundo apartado. Trasladar en trámite de audiencia de conformidad con lo establecido en el artículo 208 de la Ley de Contratos del Sector Público a Oinarri, Sociedad de Garantía para la Economía Social SGR, la anterior resolución en su condición de avalista. Punto tercero. Declarar la extraordinaria y urgente necesidad de proceder a la limpieza de los centros escolares y de mantenerse el incumplimiento de los servicios mínimos establecidos por carácter extraordinario, proceder con los medios propios municipales a llevar a aquellas actuaciones puntuales y necesarias de limpieza, sin perjuicio de respetar el derecho de los trabajadores de continuar con la huelga convocada y la prestación de su servicio. Cuarto. Si hay una colegio, nos quitáis el derecho a la huelga. Que lo olvidéis vosotros. Por favor, le ruego que no interrumpa esta sesión plenaria. Lo siento muchísimo. Bueno, le ruego, por favor, le ruego que abandonen la sala, por favor. Aquí no se puede intervenir en esta sesión plenaria. Le ruego que mantenga silencio y abandone la sala, por favor. Abandone la sala, por favor. Abandone la sala, por favor, en silencio. Gracias. Continúe, señor. Gracias, señor alcalde. El cuarto punto es trasladar al juzgado las presentes actuaciones por si los hechos descritos fueran definitivos de un presunto delito de coacciones ante el permanente y reiterado incumplimiento de los servicios mínimos. Quinto y último. Trasladar a la Delegación de Vivienda de la Primera en la Comunidad de Madrid estas actuaciones a los efectos oportunos. Eso es todo. Gracias, señor secretario. Sobre este punto, ¿quién desea intervenir? En primer lugar, señor Damonal, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, con motivo de no cuestionamos, no cuestionamos la urgencia, no cuestionamos la urgencia porque la urgencia es discrecional. ¿Votan contra? Bueno, pero no la cuestionamos, claro. No, pero no votan contra por el motivo de la urgencia. A nosotros nos preocupa que los colegios estén sucios y que los niños estén estudiando en esas condiciones. Yo pensé que a usted también le preocuparía. Y que por tanto votaría a favor de la urgencia. Usted es responsable de su voto. A nosotros también nos preocupa la limpieza de los colegios. También nos preocupa. Lo que nos preocupa son las formas con las que se hace esta convocatoria. Porque lo que no se puede recibir es a las 10 de la noche una llamada en un domicilio diciéndonos que hay una sesión extraordinaria, urgente, sin decirnos el motivo. Porque por lo menos nos podrían haber dicho el motivo. Yo a día de hoy no tengo ninguna convocatoria. Ninguna convocatoria. A día de hoy yo no he podido ver los expedientes. No he podido ver ningún expediente. Por lo tanto yo no me puedo pronunciar, señor presidente. Son las formas. ¿Qué ocultan ustedes? ¿Qué quieren ocultar? Si tuvimos un pleno el lunes, no se podría haber llevado... ¿Qué ha cambiado en un día, señor presidente? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Entonces yo me gustaría saber y pedirle al señor secretario un informe. Porque bajo nuestro punto de vista se están vulnerando derechos a los grupos políticos. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se puede hablar, señor presidente? Pues en los mismos términos. Primero, en primer lugar, nuestro posicionamiento en contra. Viene determinado por las formas, los modos, las maneras y el ocultismo. Ocultismo a lo mejor no intencionado. Pero eso demuestra la capacidad que tienen ustedes de llegar a consensos, llegar a acuerdos y de trasladar a la oposición todo aquello que debería saber y no sabe. Esa es una de las ideas que nos hacen hecho posicionarnos en contra de esta urgencia. También los planteamientos que ha hecho la portavoz del Partido Socialista creo que son de recibo. Que esto no es una ratificación porque ya han tomado ustedes un acuerdo. Lo que quieren es tener el respaldo de toda la corporación. Me parecería bien, pero eso lo tenían que haber empezado a hacer el lunes. El lunes este grupo le avisó de la situación que estaba ocurriendo. Hizo caso omiso, señor presidente. Usted y su gobierno hicieron caso omiso. Como hicieron caso omiso, de aquellos polvos vienen estos lodos. Y esta es la verdadera situación. Nunca mejor dicho lo de lodos, la situación que tienen los centros. Nosotros también nos preocupa. Y por eso se lo estábamos diciendo. Y por eso se lo estábamos diciendo el lunes. Nos preocupaba la situación que se encontraba en los centros. De salud, de salud, de salud, de salud, de salud, de salud. Que hay niños y que hay otras personas que lo iban a sufrir. Incluso aquí. Incluso aquí, en los centros. Y ustedes, viendo por encima que hemos podido ver el informe, prácticamente empiezan a echar la culpa a los trabajadores por incumplimiento de servicios mínimos. Esa es la lectura que he sacado. No me ha dado tiempo a más. Pero la leeré mejor. Por lo tanto, no nos podemos posicionar. No nos podemos posicionar a favor. No nos podemos posicionar a favor. Mire, con esta situación, con la parte resolutiva que nos ha leído el secretario, no resuelven la situación. Ustedes nada más resuelven la situación a título de salvarse ustedes la cara. Pero la situación a los ciudadanos no la resuelve. No figura ahí cómo van a hacer, qué medios van a utilizar para que se limpien los centros, para que sean salubres, para que se pueda desarrollar la actividad que tienen. Por lo cual, es una base en la cara a ustedes. Y exigir las responsabilidades a la empresa. Pero a la empresa le tenía que haber exigido responsabilidades desde hace mucho tiempo. Es ilógico, es ilógico, que cuando usted en una parte dice que las propuestas municipales o no se han trasladado a los trabajadores o no han llegado a acuerdos. Eso significa que ustedes no se han preocupado de si sus propuestas a la empresa han sido trasladadas a los trabajadores. No lo saben. No lo saben. Y no saben los días que se han reunido, si se han reunido o no. No, siguen ustedes, siguen ustedes esquivando cuestiones, las cuestiones de los demás. Nada más. Termino. Como decía, no ha resuelto la situación. Nosotros nos vamos a posicionar en contra. Y nos vamos a posicionar en contra porque su responsabilidad, su irresponsabilidad en este caso, ha hecho no hacer cumplir a la empresa lo que tiene que hacer. que es pagar a los trabajadores, pagar a los trabajadores y que además, y que además, cumpla con el servicio que tiene contratado. Si le hubiese hecho que los trabajadores recibiesen las nóminas, esta situación no se habían dado. Y por otro lado, la defesión en que dejan a los trabajadores. No les importa en nada a los trabajadores. Los trabajadores, les importa en nada cuál es la situación que van a tener a partir de este momento. Eso es lo primero que tenía que haberse preocupado. Y a esta situación no habíamos llegado. Por eso les repito que no vamos a apoyar esta ratificación. Antes de decirle, y voy a dar la palabra a continuación al Grupo Socialista, que a esta situación no hubiéramos llegado si el gobierno del que formaba parte Izquierda Unida no hubiera dejado esa ruina a esa empresa. Por tanto, usted, que es de Izquierda Unida, debería en este momento también pedir perdón a los trabajadores por haber hecho lo que les ha hecho Izquierda Unida a los trabajadores. Por parte del Grupo Socialista, el señor Andrés. Adelante. Gracias, señor presidente. Ya le veo, ya veo la actitud del gobierno de intentar solucionar problemas. Ya lo veo. Y señor presidente, lo primero que quiero es pedir un informe al señor secretario porque quiero que nos informe sobre la legalidad de que no se haya producido junta de portavoces a las federales de pleno, sobre la legalidad de que los grupos de la oposición, todos los grupos de la oposición hayamos tenido acceso al documento siete minutos antes de comenzar el pleno, con lo cual tocamos a dos minutos para analizar el expediente cada uno de los grupos de la oposición. Quiero que quede constancia que se ha convocado con 45 minutos de antelación este pleno quiero que quede constancia que no se está permitiendo al público acceder a este pleno que tan solo hay cinco personas que no sean cargos de confianza de usted, señor presidente, que están en esta sala. Tan solo usted ha permitido que cinco personas de ciudadanos y ciudadanos de Alcantor estén en esta sala, señor presidente. Y quiero que se informe también sobre la posible indefensión que existe en este pleno puesto que, señor presidente, la urgencia no existe como se ha demostrado en el punto anterior con la intervención del señor secretario ya que no es competencia de este pleno tomar la decisión para solventar el problema de la limpieza de los colegios. No es competencia de este pleno. Por tanto, solicito ese informe por escrito al señor presidente. Entrando ya en la forma al señor secretario, perdón, entrando ya en el fondo del asunto, yo quiero decirle que la urgencia existe hace más de dos meses. Hace más de dos meses, señor presidente. Sí. Esa urgencia comenzó cuando las trabajadoras fundamentalmente dejaron de cobrar. Ahí es cuando surgió la urgencia. Ese día. Sí, sí, ese día es cuando surgió la urgencia. Las trabajadoras es ahora, hace dos meses, la primera vez que han dejado de cobrar sus salarios. Se lo dije en el pleno el lunes, señor presidente. Se lo dije en el pleno el lunes que la legislatura pasada no dejaron de cobrar sus salarios en ningún mes. Pudo haber retrasos, pero nunca dejaron de cobrar sus salarios en el mes, señor presidente. Le rogaría que me amparase un poco porque los comentarios que están realizados por parte del grupo popular creo que están intentando enturpear un poco la situación de este tema y le rogaría que me amparase un poco. Por supuesto que si yo a continuación le voy a dar por supuesto ese amparo. De respeto por parte de ustedes no vamos a aceptar elección ninguna. Respeto por parte del grupo socialista en este momento la elección mínima a este grupo. Solamente, señora Andrés, ahora que se ha vuelto usted tan formalista me hubiera gustado cuando ustedes ordenaban 800 pavos sin el informe favorable del interventor del tesorero también usted fuera tan formalista. Puede continuar puede continuar puede continuar ¿A usted le pasa algo? Oiga, mire, mire, eh, tengo usted respeto a esta presidencia, eh. Eh. Ya. Respeto a esta presidencia. Venga. Eso será el desayuno del desayuno. Señora Andrés, ¿va a concluir su intervención o qué? Pues adelante. Señor presidente, mire, me ha sacado además un tema que me agrada que saque porque me parece además interesante que todo el mundo sepa que uno de esos pagos que se hizo sin cumplir la prelación de pagos era el abono a la empresa Garbialdi para que abonara las nóminas. Y por eso, señor presidente, concumpliendo la prelación de pagos que conste en acta que la portavoz socialista dice expresamente en un pleno que se incumplió la orden de prelación de pagos por parte del anterior gobierno. Que conste en acta, por favor, continúe. Me permite que continúe con mi intervención. Se está grabando. Usted no se preocupe que yo sé qué es lo que digo. ¿Y sabe usted, señor presidente, que por ese motivo ustedes nos han llevado a los juzgados por haber pagado a Garbialdi, cosa que ahora nos están recriminando que no pagábamos? Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. O sea, nos está diciendo... Pido silencio, pido silencio, pero pido silencio también a los concejales de la oposición. Silencio a todo el mundo. Concluya. Pido silencio, pido silencio a todos los concejales. Sí, silencio a todos los concejales. Señora Andrés, concluya. Por tanto, se demuestra claramente la doble vara de medir cuando por un lado se solicita y se insta a que se hubiera pagado una situación y cuando se demuestra que se ha pagado se lleva a los juzgados por haberla pagado. Señor presidente, la urgencia empezó hace meses cuando las trabajadoras empezaron a dejar de cobrar y el problema que tenemos es que la medida que usted trae aquí hoy no solventa el problema. No lo solventa. No lo solventa porque esto viene derivado toda esta situación viene derivada de una decisión completamente incorrecta que tomó su gobierno. Una decisión totalmente errónea que fue rescindir este contrato en el presupuesto al no figurar partida presupuestaria. Señor presidente, ustedes decidieron que esta empresa dejara de trabajar en el ayuntamiento Alborcón cuando elaboraron su presupuesto. Y esto es lo que está provocando la situación que tenemos en el día de hoy. Esa decisión incorrecta, insolidaria y completamente fuera de todo tono. Mire, yo quisiera manifestar por parte del grupo socialista nuestra total y absoluta solidaridad a las trabajadoras de la empresa García y que desarrollan su trabajo en el ayuntamiento de Alborcón y también quisiera manifestar toda mi solidaridad a los usuarios de todos los servicios municipales que están sufriendo las consecuencias de una huelga que ha provocado el gobierno municipal con sus decisiones y que se acuerdan. Señor presidente, no resolvemos absolutamente nada con la medida que hoy toman porque ¿quién va a limpiar mañana los colegios? ¿Cómo se van a limpiar mañana los colegios? Queremos información sobre ese asunto. Mire, si nosotros iniciáramos en el día de hoy un expediente para resolver esta situación me parecería bien pero lo que ustedes están haciendo hoy es anular un contrato que no lo que nosotros les solicitamos el otro día en el Pleno que es la solución a la situación que tenemos en el día de hoy que es empezar a abrir expedientes sancionadores a la empresa para que cumpla. Sin embargo, ustedes lo que hacen es anular un contrato echando a 100 trabajadoras con esto de decisión a la calle y sin solucionar el problema de la limpieza porque ¿quién va a limpiar mañana a los colegios? Y por favor, informennos de quién va a limpiar la intervención Concluya su intervención señor Andrés agota su tiempo. Señor presidente, por tanto, lo único solicitarle señor presidente debido a que usted ha reclamado y está reclamando en este Pleno que cada uno tiene que asumir las peticiones que ha tomado recordarle que tiene que asumir que esto que está pasando en el día de hoy es fruto de una decisión incorrecta completamente del gobierno del señor David Pérez. Muchas gracias. Absoluto. Esto es consecuencia de la deuda que dejó el Partido Socialista esta y a muchas otras empresas de este municipio mientras ustedes se dedicaban a gastar el dinero en otras cosas. Voy a dar la palabra al señor secretario para que informe sobre uno de los aspectos que usted ha cuestionado en relación a la necesidad o no de junta de portavoces. se me ha solicitado informe por escrito y a él me repetiré. Yo creo que lo fundamental de la convocatoria jurídicamente ya está explicado sobre el artículo de 21. A estos efectos la reunión de la junta de portavoces que de facto era imposible porque no había documentación ninguna por mi parte. Yo como funcionario he practicado las comunicaciones y notificaciones que me ha dado tiempo. Eso es todo lo que puedo decir y por lo demás me remito al informe que haré por escrito. ¿Vale? motivaos y a partir de ahí se podrán pedir informes por escrito. Sí, hay que trabajar un poquito y le pido a usted que presente un escrito si quiere solicitar otro escrito. Por escrito, por favor. Tiene la palabra el señor Romero. Sí, muchas gracias señor presidente. Me parece señora Andrés si le parece bien estoy en mi turno de palabra. Mire, me parece me están comentando mis compañeros que en la legislatura anterior aparte de pedirlo en el pleno lo solicitaban por escrito. No sé si se ha olvidado usted esto. La firma de una quinta parte. Antes sí y ahora no. Como todas las cosas. Mire, si usted cree que oponerse a garantizar la limpieza en colegios como tenemos fotografías de este literal o sea que da de verdad auténtico auténtico asco ver esto que no se está garantizando la limpieza en los colegios. Si usted cree que un equipo de gobierno tiene que permanecer sin hacer nada que venga Dios y lo vea. Nosotros no lo vamos a hacer y vamos a realizar actuaciones para que esto que están sufriendo no solamente los trabajadores de la empresa Garbialdi sino los niños los niños de este municipio no se repita se garantice se garantice el derecho que tienen todos los niños a ir a sus colegios y que se encuentren las salas sus aulas debidamente atendidas debidamente atendidas debidamente atendidas que son tres mensualidades y tenemos que comer y pagar las letras a nosotros nadie nos paga las letras nadie nos paga las letras y no habláis de nosotros solamente habláis de los niños nos hemos visto abocados a esta situación no queremos hacer huelga no queremos hacerla queremos nuestros puestos de trabajo y nos vais a echar a la calle eso es lo que va a hacer y nos vamos a dejar de difundir esa idea por todos los sitios donde vayamos que el partido popular se dedica a despedir a los trabajadores eso es lo que vamos a decir porque nos echáis vosotros pero vosotros nos echáis vosotros y hay pandillas que tienen que comer impérciles te ha retratado a tu sola pido silencio pido silencio al presidente y está en este momento en el turno de intervención el señor Romero mire tratando tratando de seguir con el seguir con el pleno mire este equipo de gobierno este equipo de gobierno usted dice que no ha que no ha actuado contra la empresa mire se va a resolver un contrato y se va a incautar la garantía eso eso es lo que este equipo de gobierno puede hacer y lo que este equipo de gobierno vuelve a reiterar a la empresa es que reubique a los trabajadores que reubique a sus trabajadores y lo volvemos a decir muy claro que queremos una solución también para los trabajadores igual que queremos garantizar la educación para los niños en la escuela también queremos una solución para los trabajadores y lo volvemos a decir aquí hemos estado y yo creo que hemos tenido muchísimo tiempo muchísimo tiempo y hemos tenido mucha cautela en las negociaciones que ha mantenido la empresa con los trabajadores hemos estado hablando con la empresa hemos estado hablando con la federación de servicios y es la empresa quien tiene que hablar con sus trabajadores para resolver ese conflicto y hombre que usted me diga que no nos hemos preocupado ni de la empresa ni de los trabajadores estos dos motivos lo acreditan en relación a garantizar la salubridad con medios propios con medios propios porque nos importa los niños y también nos importa los trabajadores y por supuesto respetamos el derecho a la huelga pero queremos que con medios propios esta salubridad se garantice en los colegios votar en contra de de esta decisión pues es votar en contra de garantizar la salubridad en los colegios es tal cual y venir con actitudes de que si no se paga que si no pero oiga señor Andrés no venga diciéndonos esto cuando hombre por favor un poco un poco de decencia a la hora de reconocer su pasado con todo el respeto que luego ustedes están muy sensibles porque cada vez que les decimos algo del pasado están muy sensibles como si su gestión hubiese sido perfecta bueno 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 orgullosa pues orgullo orgullo de deber 2,6 millones de euros orgullo de deber 2,6 millones de euros me quiere me quiere dejar continuar señora Andrés pido amparo a la presidencia señora Andrés que usted está volviendo a echar otra vez gasolina al fuego hombre como el otro día ya estamos teniendo el virus no sé por qué usted está tan nervioso no tiene razones para estar no no se preocupe no se preocupe volvemos volvemos a la política 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 de los consejos doy que para mí no tengo mire hay no solamente fotos sino informes que lo acreditan de los servicios municipales quejas de los padres quejas de la dirección territorial quejas también de la consejería de sanidad tenemos que actuar y vamos a actuar porque este equipo de gobierno tiene que garantizar esa limpieza en los colegios por eso traemos y hemos convocado hemos convocado con carácter de urgencia esta junta de gobierno local y este pleno extraordinario hemos tenido mucha paciencia y ustedes aún así nos lo exigían el lunes pasado el lunes pasado como parece ser que este equipo de gobierno no se estaba ocupando de este conflicto se ha ocupado desde el primer día y ha llegado el momento que este equipo de gobierno tiene que actuar respetando el derecho a la guión pero va a actuar y va a garantizar la educación y la salubridad de los colegios muchas gracias señor presidente gracias señor Romera algún grupo de S&P por segunda vez señor Finaquero gracias señor presidente cuando nosotros el lunes el pleno lo decíamos le decíamos la situación que se podía dar venía un poco determinada también por ustedes una copia de la carta de la directora general de educación a los centros a los centros de la inspección de trabajo diciendo en que condiciones estaban ya los centros esto es de ustedes y en eso ahí ya lo estaban demostrando ustedes ¿por qué no se toman medidas en ese momento? ¿por qué no se hace cuando dicen cuando dicen que si no se cumplen los servicios mínimos hacer a la empresa que se cumpla los servicios mínimos además según los trabajadores los servicios mínimos estaban cumpliendo según los trabajadores los servicios mínimos estaban cumpliendo y como es la única comunicación que tenemos nosotros creemos a los trabajadores porque no existe comunicación ni de ustedes ni de nadie con lo cual seguimos creyendo a los trabajadores en su momento en su momento la situación a la que han traído a esta empresa a los trabajadores y a los centros es su responsabilidad independientemente independientemente de que no se se tipificase dentro de los presupuestos la limpieza de los centros ustedes a la empresa le dicen que continúen el mes de enero y febrero si usted le dice a la empresa que continúe el mes de enero y febrero no le han pedido responsabilidades si va a ser capaz de pagar a los trabajadores ¿dónde está esa responsabilidad? porque ustedes le exigen a la empresa que sigan el mes de enero y febrero ahí yo creo que tiene que haber un acuerdo tiene que haber una comunicación por parte de la empresa y también por parte de ustedes a la hora de exigirles que es viable esa empresa para seguir desarrollando ese trabajo con lo cual otra responsabilidad que incumple con el tema de la prelación de pagos como dice que yo soy también culpable si o sea si pagábamos si pagábamos pagábamos mal o sea lo que se pagaba se pagaba mal y si no no pagábamos aclárense aclárense o sea si pagábamos pagábamos mal la prelación de pagos que no existía pero los trabajadores cobraban y la situación de esta señora cuando ha salido esa es la situación que están viviendo que están viviendo los trabajadores de esta empresa y ustedes no están oyéndoles no están oyéndoles esa responsabilidad es suya esa responsabilidad es suya y tenía que haber puesto medios porque todos son trabajadores de aquí de Alcorcón vecinos de Alcorcón y siguen sin poner los medios concluyo le repito en el informe cuando dice de la recolocación de los trabajadores no refleja nada señor Romera no refleja nada o no lo he visto o no lo he visto por lo cual no nos haga responsable a nosotros por no ratificar esto cuando tenía que ser una nación de cuentas de inicio y en segundo lugar y en segundo lugar no nos responsabiliza a nosotros de la gestión suya es su gestión no ha sabido gestionarlo y como no lo ha sabido gestionar se encuentra en esta situación y le repito vuelva vuelva la cara vuelva la cara a los trabajadores y a los usuarios y por último aparte de que habrá que pedir el informe por escrito como ustedes dicen pues lo pediremos por escrito pues lo vamos a pedir por escrito pero y se lo haremos lo peor lo deplorable de esto es todos los escritos que no pasan que no pasan y que no se da cuenta de ellos también se lo pedimos por escrito su comparecencia en el pleno y usted no comparece muchas gracias señor Tinaquero señora Andrés adelante si señor presidente a nosotros nos llama la atención que el pasado lunes en el pleno esta situación se negara por parte del gobierno municipal se decía que no pasaba nada que no existía tal problema y que un día después tengamos esto montado en el pleno mire señor presidente vuelvo a insistir me preocupa que la decisión que usted ha tomado junto al gobierno local no va a solucionar el problema no va a solucionar el problema y lo único que va a hacer es empeorarlo porque votar a favor de la ratificación de ese acuerdo lo único que lo lleva es que 100 mujeres van a ser despedidas y que nadie sabe cómo se va a solventar el problema de la limpieza en los centros porque usted dice que con medios propios entonces ¿qué es lo que van a dejar de limpiar o qué es lo que van a dejar de atender en el municipio? por tanto no va a solucionar ni el problema de la limpieza de las instalaciones municipales ni el problema de las 100 trabajadoras que están sin cobrar señor presidente posiblemente parte del problema viene del decreto que ustedes emitieron de servicios mínimos un decreto que posiblemente nada tenga que ver con la realidad y que usted ha priorizado unas instalaciones municipales sobre otras por ejemplo señor presidente el despacho de alcaldía el despacho de alcaldía antes de la huelga se limpiaba un día sí un día no el decreto de servicios mínimos pone que se limpia todos los días posiblemente si ustedes se hubieran priorizado priorizado en el decreto de servicios mínimos otras instalaciones municipales posiblemente estaría señora Andrés le ruego que no falte usted a la verdad eso que está diciendo es falso este alcalde lo que ha ordenado es que la prioridad absoluta fueran los colegios y los centros de mayores que eran los que tenían que estar más limpios y todo lo demás podía esperar le ruego que no falte usted a la verdad yo entiendo yo entiendo que usted eso es lo que haya ordenado y yo le creo que eso es lo que haya ordenado pero lo que usted ha decretado es otra cosa lo que usted ha decretado en un documento que tienen las trabajadoras es otra cosa por tanto en ese decreto lo que se ha hecho ha sido priorizar ciertas instalaciones municipales sobre otras y precisamente no han sido los colegios ni las escuelas infantiles las que se han priorizado porque yo quiero decir que según la información que tengo del comité de huelga los servicios mínimos se han cumplido tal y como ustedes los han decretado posiblemente su decreto de servicios mínimos haya priorizado unas cuestiones que no deben que no deberían haberse priorizados como servicios municipales por tanto señor presidente hay otra cuestión que me preocupa que el informe que ustedes han aprobado en Junta de Gobierno Local a pesar de que su portavoz acaba de decir que va a pretender que la empresa recoloque a todos los trabajadores en ningún caso en ese informe se plantea esa posibilidad no lo dice en el informe por tanto no vamos a aprobar eso por tanto esa cuestión no tiene nada que ver con la realidad de lo que estamos tratando hoy aquí y por último la única solución que existe aquí ahora mismo es retrotraernos a la situación inicial es decir mantener el contrato con Garvialdi y plantear que sea la empresa a través de esta partida presupuestaria y a través de una concesión la que siga manteniendo la limpieza de las instalaciones municipales esa es la única posibilidad que nosotros vemos a la salida de este problema muchas gracias muchas gracias señora Andrés señor Romera para votar en contra se utiliza muchísimo la demagógina señora Andrés miren hay un decreto el decreto que firma el alcalde establece porcentajes y es la empresa la que distribuye la que tiene que distribuir con criterios de eficiencia y eficacia esa limpieza en colegios y para los colegios el decreto establece un porcentaje del 50% ese ese es uno de los motivos para trasladar al juzgado las presentes actuaciones por si los hechos descritos fueran constitutivos de un presunto delito de coacciones ante el permanente y retirado incumplimiento de los servicios mínimos con lo cual lo que acaba usted de decir se le viene abajo luego usted me dice usted me dice en fin que esto es un conflicto que hemos generado nosotros mire ante la negativa de hablar con con la empresa y con los sindicatos mire la empresa se concedió un plazo hasta el día de ayer para tratar de llegar a pues a un acuerdo con los trabajadores y no ha podido ser y no ha podido ser y nosotros tenemos que actuar valoriza y crece ya le lié otro día lo que usted decía que no se se lo ha olvidado en el pleno sobre el tema de valoriza y sobre esa empresa privada con esos trabajadores que tendrían que solucionar esos problemas ellos ellos ajenos a este ayuntamiento también perseguían al alcalde anterior al señor Cascallana y le pitaban en los plenos que bueno en fin mire las dependencias del decreto 5% colegios 50% y mire yo creo que la empresa pagaba las nóminas a los trabajadores es que el ayuntamiento no les pagaba y por eso acumularon la deuda que acumularon yo el otro día les puse un ejemplo en relación al arrendamiento de una parcela y si se debe una factura en agua pues hombre pues es que pasa lo que pasa que si en un momento determinado llegas y te encuentras ya con un facturón pues lógicamente pues tiene los problemas por eso le vuelvo a insistir son los problemas que vivimos diariamente de la gestión del partido socialista y de izquierda unida que tanto defiende a los trabajadores ahora vuelvo a repetir este equipo de gobierno este equipo de gobierno este equipo de gobierno no le hablo no le hablo de los problemas internaje que tienen ustedes eso no le hablo eso no no le hablo no tiene que ver nada pero bueno como todo se trata y se pone encima de la mesa yo lo digo en relación a esto vamos a garantizar vamos a garantizar para que no tengamos a nuestra vista un informe que dice que la escuela lleva ocho días sin limpiar fregar retirar las papeleras por lo que conlleva un aumento de la suciedad en mobiliario suelos tratados en sillas las aulas tienen una gran cantidad de pelusas arena papeles restos de material escolar viéndose más afectada el aura de los niños que necesitan apoyo por sus individualías ya que estos se revuelcan por los suelos se llevan las manos a la boca con el consiguiente riesgo para la salud en estos momentos la escuela en todas sus aulas es un riesgo para la salud yo soy una madre de esos niños y no tengo para darle de comer a los niños cualquier niño no un niño que tenga la menstrualía ustedes miran por los niños por los niños miro yo que soy su madre ustedes no miro yo ustedes nos echan a nosotros y a nuestros hijos nos tienen con esta mierda durante ocho días y lo sufro yo que soy su madre usted no a ver si hacen un periodo de urgencia para tener una solución de estas mujeres es imposible la recolocación entre otras cosas porque esta empresa ya estaba ya 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 da la orden ya da la orden para que intervengan claro es un problema de gestión es un problema de que al final se lo van a hacer ya la toma a la intervenir ya puede abandonar la sala no sé yo me voy tranquilamente pero de verdad que nos están tocando todos los problemas ya puede abandonar la sala ¿quiere usted explicaciones al partido socialista de lo que le ha hecho de lo que le ha hecho a su empresa ¿quiere darle explicaciones a su empresa de lo que le ha hecho ¿eh? 2 millones y 100 euros que le ha hecho esa persona no si en la misma sigo leyendo si en la misma no lleva a cabo la limpieza de inmediato pueden aparecer enfermedades infecciosas al no limpiar y desinfectar diariamente al haber mucho polvo arenas pelusas es un nido y foco de insectos que pueden agravar al sistema respiratorio aumentándose en aquellos casos que padezcan de asma sean alérgicos o cualquier deficiencia inmunológica por lo que se debe realizar lo antes posible la limpieza de todas las aulas para evitar que haya un riesgo para la salud ya que se trata de niños pequeños más sensibles a estas anomalías ante informes como este este equipo de gobierno va a actuar para garantizar la limpieza de los colegios y también me remito a las intervenciones pasadas hemos estado hemos estado pidiendo hemos estado exigiendo a la empresa que busque una solución para los trabajadores y en el día de ayer nos pusieron de acuerdo por lo tanto por lo tanto como tenían ese plazo hoy nos debemos lo que debemos hacer en responsabilidad es con medios propios del ayuntamiento entrar a limpiar los colegios muchas gracias señor presidente una vez concluido el debate se somete a votación la ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local por resumir el denunciado dirigido a poder poner su audición urgente al problema al problema perdón que no se oye no se si hay alguno en sentido por ahí quizás se oye bien por tanto se somete a votación la ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local para las medidas que están orientadas a que se limpie de forma urgente los colegios de Alcorcón para que los niños no tengan que soportar esta situación orientados son las medidas que se van a adoptar para poder resolver el problema de insalubridad de los colegios el denunciado exacto lo tienen ustedes ahí y el denunciado se somete a votación votos a favor me remito a lo que pone ahí por lo que pone ahí indicaciones sobre el pómato de la Casi director lo ha leído señor secretario ya al comienzo por tanto se somete ya ha sido leído se somete señor Tinaquero se somete a votación votos a favor de la ratificación del acuerdo 15 votos a favor del grupo popular votos en contra votos en contra del grupo socialista de izquierda unida y de UPyD para que se ratifique este acuerdo antes de levantar la sesión solo me queda dejar constancia y quiero que si no es así el señor secretario me confirme de que los tres grupos han sido notificados los tres grupos han sido notificados tanto por escrito como por correo electrónico como por teléfono para esta sesión el señor secretario da fe de ello y solo solo me queda decir solo me queda decir una cosa solo me queda decir una cosa nosotros hemos traído este punto al pleno porque nos hubiera gustado salir de aquí con la unidad de que todos estábamos preocupados por la situación que estaban sufriendo los colegios es una pena que los grupos de oposición no hayan querido apoyar a este gobierno es su preocupación porque se limpien los colegios a la mayor urgencia muchas gracias a todos se levanta la sesión hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí ya está bien ya está bien tanto lo que me he mentido toda la vida uy que va que no me he mentido no hayan querido que no hayan querido